Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las diez, invitarte a cenar, a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna, confesarte un deseo, a la orilla del mar, diré frases de amor, iremos a bailar, muy juntitos los dos, y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón, por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo, hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Esta noche tendré un buen auto prestado, un aroma francés y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador, y mi noche de sueños espuma, que tienes que estudiar, yo lo puedo entender, cumpleaños papá, que le vamos a hacer. Y tu madre volvió antes de lo previsto, está visto que hoy no es mi...